Con el objetivo de que ninguna persona que pase por aquí olvide ni un solo día del año a las víctimas de violencia de género, se ha inaugurado en el Complejo Deportivo de Cartaya un original Jardín Violeta. Situado en la esplanada lateral de la piscina cubierta municipal, justo frente al polideportivo y muy próximo al campo de fútbol de césped artificial, es uno de los espacios más visibles de todo el complejo y por eso precisamente se ha elegido para teñirlo de violeta en memoria de las mujeres que han perdido su vida como consecuencia de este tipo de violencia. Así lo destacaron tanto el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, como la concejala de Parques y Jardines, Consolación Díaz. Este jardín se ha hecho para visualizar, como bien has dicho, y darle vida y recordar a todas las mujeres que faltan y esa es la función que hemos destacado de este jardín. Cuando Marta nos dijo que es la que ha dado la idea a la educadora de igualdad del Instituto Sebastián Fernández, nos pareció una idea magnífica y entonces lo íbamos a hacer desde el ayuntamiento, íbamos a hacerlo desde la empresa de hábitat, pero pusimos la idea en el Rafael Reyes, que es donde se está haciendo el curso de primero y segundo agraria y a los profesores de Volcaro le parecieron una idea magnífica y ellos han estado locos de contentos y nosotros más. Desde el ayuntamiento se ha agradecido el apoyo recibido, puesto que, como señaló el primer edil, este jardín no hubiera sido posible sin la colaboración de los alumnos de primero y segundo de formación profesional básica de agrojardinería y composiciones florales del IES Rafael Reyes, los de segundo grado superior de paisajismo y medio rural y sus profesores. Pues surge, pues este año yo soy la coordinadora de coeducación de mi centro y hablando con las compañeras de servicios sociales y eso pues le propuse que una forma de mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas podía ser precisamente con vida, con una plantación y entonces al principio pensé en árboles y luego le dimos forma y vimos que un jardín podía ser muy bonito, de flores violetas. Esto no puede ser solo un día puntual, nosotros por ejemplo en nuestro centro trabajamos durante todo el año con los alumnos para que sea una educación de base, para que lo llevemos todos los días por delante nuestra, para que intentemos impregnar de esta información, de esta educación a los alumnos. Entonces tiene que ser algo vivo y algo que sea durante todo el año, que no se quede solo puntualmente en un día y luego mañana se nos olvida. Bueno, en nuestro centro no tenemos ciclo y ellos tenían el ciclo de jardinería y quedaba como perfecto, redondo, que los propios alumnos fuesen los que llevasen a cabo la idea que nosotros habíamos forjado en las mesas, en el despacho. Entonces ha sido una idea muy bonita, hay que contar las cosas, hay que pedir ayuda y no solo en el maltrato directamente en casa, sino también las chicas jóvenes que día a día están sufriendo el maltrato, violaciones y demás y entonces tienen que hablar, tienen que decirlo y tienen que pedir ayuda, que para eso estamos tanto la policía, los otros servicios, nosotros los profesores, estamos para ayudar. Es la forma de entender que no solo existe el 25 de noviembre como recordatorio a la lucha contra la violencia de género. A partir de ahora hay un Jardín Violeta en Cartaya que recuerda que la lucha alcanza todos los días del año. Gracias. 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 Gracias.